Hola, mi nombre es Roberto Rivero, soy el director del documental Tres Chinchineros que estará presente en la competencia nacional del festival Inédit Nescafé de este año. El documental Tres Chinchineros trata sobre una familia, tres generaciones de originarios chinchineros de la comuna de San Ramón, que entre comillas son descubiertos por fabricantes de organillos alemanes. Ellos, en un apuro por conocer qué estaba ocurriendo acá en Chile, porque no tenían muchas pistas de lo que estaba pasando, de cuál era la realidad del organillo aquí en Chile, extienden una invitación y generan un encuentro que para ellos es sorprendente. Entonces, el objetivo de este documental es que a través de esta mirada de los alemanes que encuentran este tesoro, este eslabón perdido en el sur del mundo, poder nosotros reapreciar este oficio tradicional que es el del organillo chinchineros. Bueno, la motivación para hacer este documental es que este es una expresión bastante única en el mundo y esto creo que no vale la pena solamente que lo diga yo como chileno o que lo diga cualquier chileno, sino que es bueno mostrarlo que realmente esto es una excepcionalidad, tanto en términos económicos y sociales como en términos de expresión musical y escénica. Entonces, bueno, cambiar un poco la mirada y que nos diga el resto del mundo, porque esto no son solo alemanes, esto está enmarcado en un festival internacional donde están todos los amantes, coleccionistas, estudiosos del organillo de todo el mundo que aprecian esta expresión de una forma totalmente distinta a lo que nosotros actualmente estamos haciéndolo aquí en Chile.